Buenas tardes. Estamos con miembros de la marcha a favor de la vida y está justamente con nosotros su coordinadora, Mariana Soler, también está Mabel Venegas y Elida Gómez, quienes forman parte de esta movilización que hoy ha llegado a Casa de Gobierno para presentarle al Gobernador una nota. ¿Es así? Buen día. Buenos días. Mirá, le vamos a presentar al Gobernador todos los grupos de profesionales que están diciendo desde sus campos científicos que se oponen y rechazan el proyecto de ley de aborto. Por ejemplo, los médicos están diciendo que tienen que hacer su objeción de ciencia, en donde la ciencia médica a través de la Academia Nacional de Medicina y de la ciencia de la embriología y demás, está diciendo que el ser humano inicia en el momento de la concepción y que por eso hay que respetarlo y que los médicos lo entienden como un paciente por nacer. Los abogados están diciendo su objeción de inconstitucionalidad, porque la Constitución Nacional ampara la vida desde el momento de la concepción. Incluso dice que niño es desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad. También hay un grupo de contadores que han hecho un informe muy, muy meticuloso que dice del impacto que podría llegar a tener este proyecto de ley, porque para poder dar respuesta al servicio de salud o aumentamos los impuestos o bajamos en la calidad del servicio de salud. Es decir, una vesícula que a veces estamos tres, seis meses esperando el turno, ahora podría pasar a un año. Desde distintos puntos, los trabajadores sociales plantean que hay propuestas, que generemos propuestas superadoras, pero que siempre se respete el derecho del niño por nacer, el derecho a la vida en definitiva. Por eso hemos venido a hablar con el gobernador, hemos traído en mano 450.000 firmas, de las cuales 150.000 son de la provincia de Mendoza, hemos traído un petitorio en donde le decimos que respete la legislación vigente y sobre todo esta voluntad popular que queda expresada hoy y que va a quedar expresada el 5 de agosto en la Marcha por la Vida. Vamos a hablar con una de las trabajadoras sociales, Mabel Venegas, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nosotros venimos desde el área de trabajo social, desde Marcha por la Vida, justamente a presentar nuestro documento federal. Lo hemos realizado con colegas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego y de Mendoza a Buenos Aires, donde decimos que hay que defender la vida desde el momento de la concepción y que el Estado debe invertir en políticas serias y concretas y persistentes en el tiempo para la defensa de la madre con la vulnerabilidad, la madre embarazada con vulnerabilidad y con el niño. Nosotros estamos por las dos vidas, por la madre y por el niño y van a contar con nosotros siempre que sea para la vida de la madre y del niño y no van a contar para que digamos que el aborto es un derecho, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida. ¿Las va a recibir el gobernador? Nosotros esperamos que sí, porque somos ciudadanos y profesionales de esta querida provincia que él es nuestro gobernador y nuestro representante. Así que esperamos que así sea. Recién nos estamos empezando a convocar justamente para no demorar su trabajo ni su agenda. Muchas gracias. Bien, Gisela, entonces seguimos acá en la esplanada de Casa de Gobierno, donde se siguen sumando más personas a esta Mendoza Provida, esta movilización que se ha acercado hasta este lugar para luego ir hasta el despacho del gobernador Alfredo Cornejo y entregar este petitorio. Somos la palabra del niño por nacer, dice uno de los carteles. Ecológicos Unidos también está apoyando esta movilización. Trabajadores sociales por la vida, en fin. Distintas áreas, distintas partes, organizaciones sociales, que se han sumado a esta convocatoria para llevarle al gobierno provincial una notificación pidiendo justamente por el niño por nacer.